La Nava Ferreza Argentina Tengo una banda dominguera que siempre toque en la plaza Con una cuba grandota y unos platillos de lata Hay perro que manda el ángel y no quede en mis coches La abuela vende galletas, pura vida y devoto Vaya el domingo, me ensecia en la plaza Pensa que el domingo es para descansar Y yo en vivo juntando papeles Me voy a dejar a la municipalidad Tengo una banda domingo, siempre estoy en la plaza Con una cuba grandota y unos platillos de lata Hay perro que manda el ángel y no quede en mis coches La abuela vende galletas, pura vida y devoto Y sin embargo me gusta la bala Cuando los domingos se pone a tocar Y yo va a ver, llevando este ritmo Que a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera que siempre toque en la plaza Con una cuba grandota y unos platillos de lata Hay perro que manda el ángel y no quede en mis coches La abuela vende galletas, pura vida y devoto Vaya el domingo, me ensecia en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo juntando papeles Me voy a dejar a la municipalidad ¡Me va a dejar a la municipalidad! Música ¡Gracias!